Estoy buscando un presidente que esté muy cerca de la gente Con experiencia y mucha fuerza para vivir un gran presente Estoy buscando un país futuro porque el pasado ya fue muy duro Y que el mañana nuevo se inicie con más proyectos que se realicen Si está buscando un presidente, encuéntrese con Borja Con Borja hay más razones para poder vivir en mi país Rodrigo Borja, vuelve la esperanza